Hoy vamos a preparar pollo con mojo de cilantro y vamos a necesitar un yogur natural, caldo de pollo, pechuga de pollo, cebolla, almendras, dos dientes de ajo, cayena molida, curry, pasas, dos puñalitos de arroz basmati, un poquito de cilantro y por aquí cúrcuma molida y jengibre. Pelamos y picamos la cebolla en finos cubos. Añade la cebolla a una sartén con aceite caliente y después cuando esté blandita añade una pizca de sal, curry, cúrcuma, cayena molida y las pasas. Mezclamos todo bien e integramos el arroz y dejamos que se sofría. Añadimos el caldo de pollo y dejamos que llegue a ebullición. Tapamos y lo dejamos hervir durante 12 minutos. Picamos muy fino el cilantro, el ajo y el jengibre y lo metemos todo en un bol. ¡No métete tú en un bol! Y sin sacarlas de la bolsa chafamos las almendras. Añadimos las almendras al bol, echamos un chorrito de aceite de oliva, un poquito de sal y añadimos el yogur natural. Y removemos bien nuestro mojo de cilantro. Esto está buenísimo. Cortamos las pechugas de pollo en daditos. Y echamos en una sartén con aceite caliente nuestro pollo troceado. Y lo salpimentamos. Es el momento de incorporar nuestro mojo de cilantro y damos vueltas. Y aquí tenemos nuestro plato terminado. Hemos servido el arroz por un lado y el pollo con otro. Con este mojo de cilantro que está riquísimo. Esperamos que os haya gustado, que os animéis a prepararlo y que nos dejéis en comentarios qué os ha parecido. ¡Ah! Y déjanos dedito para arriba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!